Hola amigos, esto es Ciencia a Punto y hoy hablaremos de un tema poco conocido y estudiado de la vida salvaje, el comportamiento social de los animales. Como sabrán, el hecho de ser social no es algo exclusivo de los seres humanos. También muchos animales viven en grandes grupos sociales y otros necesitan relacionarse en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la forma en que interactúan y se relacionan los animales puede ser mucho más compleja de lo que podemos imaginarnos. Así que te invito a que te prepares un rico tereré, te pongas cómodo, que hoy los animales tienen mucho que enseñarnos en cuanto a conducta social. El comportamiento social básicamente está configurado en una serie de patrones de conducta que comprenden la forma en que los animales se relacionan con otras mismas especies o con otros individuos de otras especies y también con su entorno. Como sabemos, en la naturaleza los animales normalmente compiten por pareja, alimento o por territorio. Pero con el estudio del comportamiento social se van descubriendo nuevas conductas realmente sorprendentes. Y vamos con la primera. Cooperación. La cooperación es una conducta social en donde los animales nos demuestran que no siempre la lucha por la supervivencia implica competencia, sino que puede ser todo lo contrario, ya que ellos saben trabajar en grupo y conocen perfectamente el verdadero significado de la frase de que la unión hace la fuerza. La cacería en conjunto es una gran ventaja de la cooperación. Es cuando los depredadores tienen mayor éxito de caza. Además, tienen la posibilidad de capturar presas mucho más grandes que para un solo individuo sería imposible capturar. Y uno de los grandes ejemplos de cacería en conjunto es lo que realiza la nutria gigante o lobo P. Esta especie normalmente puede cazar sola o en pareja, pero cuando se presenta una presa muy grande, como por ejemplo una gran guriyú, ellas piden ayuda y se colaboran entre sí. De esta manera realizan lo conocido como caza coordinada, en donde todas colaboran y al final cada uno recibe su ración correspondiente. También están las arañas sociales, grandes ejemplos de colaboración y cooperativismo. Estas pequeñas arañas no solamente tienen la capacidad de capturar gran cantidad de insectos gracias al gran telar que construyen entre todos, sino que también pueden capturar presas muy grandes, como murciélagos, y los pueden devorar rápidamente por los miles de arañitas que viven en la colonia. La protección es otra gran ventaja o finalidad de la cooperación. Está claro que mantenerse en grupo siempre será mucho más seguro que estar solo o en pareja. Pero los animales, además de esto, tienen muchas otras formas de sacarle provecho a la vida en grupo. Una estrategia bastante interesante que aplican los cardúmenes de peces y también las bandas de aves para combatir a sus depredadores es el efecto de confusión al depredador. Esta idea se fundamenta básicamente en que es muy difícil para un depredador elegir a una presa individual de entre grandes grupos, a causa de los numerosos objetivos móviles que sobrecargan el canal visual del depredador. Los saltamontes, por ejemplo, tienen también otras ventajas de mantenerse en grupo, además de que esto le da mayor posibilidad de encontrar comida, también el hecho de mantenerse en grupo le da estabilidad a su enjambre. Otra interesante estrategia de protección y diferente al resto de los animales es lo que aplican los tañikatí, que tienen una táctica muy especial. Ellos, cuando se encuentran ante una amenaza o atraviesan algún territorio desconocido, posicionan a los ejemplares más juveniles al margen de la manada para que defienda al grupo. De esta manera, si llegan a perder algún miembro, van a perder a los miembros más jóvenes y no perjudicarán a los miembros claves para la reproducción. Otra ventaja de la vida en grupo es la de mejorar la genética. Esto ocurre normalmente en manadas con una jerarquía estricta, como por ejemplo el de los carpinchos, en donde únicamente el macho alfa puede reproducirse con las hembras de su grupo. Con esto, ellos aseguran de que solamente el más fuerte puede transmitir sus genes a la próxima generación. Pero la vida en grupo también puede traer muchas desventajas, como por ejemplo un grupo con mucha unidad o cohesión también puede tener sus riesgos. Por ejemplo, muchos animales, cuando pierden algún miembro del grupo, normalmente vuelven al lugar a buscarlos. Esto ocurre con los tawá, y cuando los cazadores saben de este comportamiento, normalmente aprovechan la situación y los van eliminando uno a uno hasta terminar completamente con la manada. Otra desventaja es el riesgo a la salud, ya que el hecho de convivir en grupo implica un riesgo de contagio mucho más amplio. Por ello, es muy común que los animales enfermos sean separados del grupo. Y este comportamiento normalmente podemos observar en los flamencos y también en los cureí. Formas de convivir Otra conducta social que resalta en los animales es la forma en que conviven. En el caso de la monogamia, la conexión entre los padres es mucho más fuerte y necesitan menos energía a la hora del cortejo. Además, está comprobado que las parejas que trabajan junto tienen mayor éxito. Y tenemos como ejemplo a las cigüeñas, que son aves monógamas que comparten todas las tareas, ya sea de incubación o alimentación, y lo hacen por turno. En el caso de los cisnes, que también son aves monógamas, solamente la madre incuba. Pero el macho da protección y una vez nacidos, se encargan juntos de la protección de los bichones. Otro de los animales monógamos son los simpáticos caipujare, en donde es el padre quien carga la mayor parte del tiempo al bebé y solamente le da a la mamá a la hora de alimentarse. Con esto, la madre ahorra mucha energía y puede invertir en la producción de más leche. Pero no todos los animales monógamos comparten permanentemente su tiempo con su manada o pareja, sino más bien lo hacen por un breve de tiempo en el año. A esto se lo conoce como conexiones temporales. Y un ejemplo de este tipo de relacionamiento es el aguarai, que tiene una especie de relación a distancia, ya que son monógamos, pero viven en territorios diferentes. Únicamente en la época de reproducción, el macho busca a la hembra y se queda con ella durante el tiempo de apareamiento y hasta que los nuevos cachorros sean independientes. Esto aproximadamente en un tiempo de medio año. Luego el macho vuelve a alejarse. También existen animales que conviven permanentemente, como por ejemplo las cotorritas, que construyen nidos conjuntos. Pero luego cada pareja tiene su propio espacio para anidar o descansar. También tenemos a las tortugas de patas rojas que viven en el Alto Chaco. Pocos conocen que estas tortugas terrestres viven en grandes madrigueras comunitarias y con hasta nueve individuos fijos. La anidación es otra conducta muy interesante del comportamiento animal. No todos los animales anidan solos o únicamente en parejas, sino existen muchas otras formas de anidar. Y uno de los sistemas de anidación más interesante y particular es la del ñandúazú, en donde el macho recoge los huevos de todas las hembras de su grupo y los anida. Incluso se encarga del cuidado posterior de los bichones. Además, son capaces de robar huevos de otros nidos e incluso juveniles para integrarlos a su grupo. Y muy por el contrario, es la forma en que anidan las piriritas, quienes construyen un gran nido comunitario y allí van depositando los huevos que posteriormente van a anidar por turnos. Además, cuando los bichones crecen, también se colaboran para la alimentación. Comunicación. La comunicación es una de las conductas sociales más importantes y fundamentales para mantener la unidad y organización de cualquier grupo. Y existen animales con la capacidad de comunicarse con un amplio repertorio bucal. Y nuevamente tenemos como ejemplo a los carpichos. Estos grandes roedores tienen una gran variabilidad de vocalizaciones para expresarse. Como por ejemplo, el sonido parecido al ronroneo de un gato significa sumisión. El grito parecido al ladrido de un perro significa alarma y alerta a sus compañeros. Y una especie de clic que hace significa felicidad. Pero no todos tienen esta capacidad, por lo que algunos animales utilizan otros sentidos para comunicarse. Como por ejemplo, por medio del olfato. Es decir, ellos utilizan secreciones olorosas producidas en glándulas. Y uno de los tipos de animales que cuentan con estas glándulas son los pecaríes, que para reconocer a los miembros de su grupo se frotan entre sí. Y para marcar territorio se frotan por las ramas, el suelo o cualquier otro componente de su hábitat. Y uno de los elementos más utilizados para marcar territorio es la orina. En la naturaleza, quienes usan más este elemento son el puma y también el tapitiuli, quienes gracias a su orina dejan constancia de que ese territorio ya tiene dueño. Y otra interesante e inusual forma de comunicación es la de los lagartos. Especialmente lagartijas, como los tropiduros, que hacen un típico movimiento de cabeza ya sea para amenazar a sus competidores o para impresionar a una hembra. Conductas asombrosas del comportamiento animal. Existen asombrosas conductas que se van descubriendo del comportamiento social, como por ejemplo en los reptiles, que tradicionalmente son considerados exclusivamente solitarios. Sin embargo, existen especies que han demostrado que algún tipo de comportamiento social tienen. Y uno de los ejemplos de comportamiento social en reptiles es en el teyugasú, en donde la hembra ha demostrado que tiene cierto cuidado parental con los huevos. Además, comparten los primeros meses de vida con sus crías en su madriguera. En cuanto a los yacarés, ellos construyen enormes nidos, regulan la temperatura de los huevos y luego protegen a sus crías de los depredadores. Y una de las conductas más sorprendentes en reptiles se ha dado con algunas especies de serpientes de cascabel, que comparten sus madrigueras e incluso pueden mostrar preferencia con algunos individuos de su grupo. Hay que decir que no se sabe bien si es que estas preferencias o conductas existen también en otras poblaciones de reptiles, ya que la investigación es aún muy incipiente. Pero lo cierto y lo concreto es que resultados así abre un gran abanico de posibilidades para investigar. Está claro que el comportamiento social del animal es aún muy poco conocido, pero a medida que se va estudiando se van descubriendo asombrosos hallazgos que nos ayudan a comprender que no somos los únicos seres sociales y que tampoco existen individuos exclusivamente solitarios. Afortunadamente, en los últimos tiempos se empezó a enfocar bastante en esta interesante rama de la ciencia, por lo que en cualquier momento tendremos más interesantes y sorprendentes resultados sobre este interesante y fascinante aspecto de la vida animal. Esto fue Ciencia a Punto y te espero en un próximo episodio para seguir hablando de Ciencia y Naturaleza. ¡Nos vemos! Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.